¿Qué es la agenda económica bolivariana? Hoy desarrollamos una reunión de trabajo con todas aquellas empresas con potencialidad para exportar el mercado entre una línea estratégica que corresponde a la captación, administración y uso de las divisas. En tal sentido, hicimos un conversatorio donde pudimos recibir de manera directa la inquietud de cada uno de ellos en torno a la necesidad de viabilizar, de acelerar determinados procesos burocráticos a nivel interno, pero también el planteamiento sobre la posibilidad de algunos apoyos concretos por parte de las empresas básicas, así como aquellas empresas nacionales que manejan alguna materia prima o insumo fundamental. También pudimos ver el compromiso de parte de estos sectores para avanzar en la producción que cada uno lleva, lo que corresponde, lo cual nos va a permitir no solamente la generación de divisas, sino también la posibilidad de incrementar sus ofertas. También aprovechamos la oportunidad para conversar sobre el proceso constituyente y le hacíamos ver a ellos la opción única que tuvo el presidente y a la cual tuvo que recurrir para combatir todas estas acciones violentas que en muchos momentos inclusive han agredido comercios, unidades de producción, emprendedores y hoy ante ese escenario el presidente hizo la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente donde el sector empresarial tiene la posibilidad directa, real y cierta de colocar sus voceros y voceras a través de un proceso de elección directa, universal y secreta donde participan las distintas unidades productivas que tenemos a nivel nacional. Ante estos planteamientos vemos la aceptación por parte de estos distintos sectores quienes manifiestan la necesidad de tener un ambiente de tranquilidad, un ambiente de certidumbre para efectos de poder desarrollar con la mejor viabilidad posible los distintos procesos que ellos están desarrollando. También quiero aprovechar la ocasión para manifestar el planteamiento hecho por el camarada Pérez Abac, ministro del Comercio Exterior e Inversión Extranjera, a su vez coordinador del motor industrial y el motor de generación de divisas quien manifestó distintos planes y acciones que tiene previsto el gobierno bolivariano con la intención de nosotros poder avanzar en esta área y servir de complemento a las divisas que actualmente ingresan por el área petrolera. Ministro, ¿algún acuerdo que se llegó el día de hoy con estos más de 300 empresarios? Sí, bueno, los planteamientos como ya ellos lo manifestaron y que tú des en torno a veces la fluidez del proceso para exportar a pesar del avance importante que hemos logrado y ahí acordamos con el CENIAC a través de la Intendencia de Habana a revisar un poco el proceso, así mismo también para el encadenamiento productivo. Gracias. 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 Gracias.